como estamos vamos a continuar con esto de los hackers y así de los watchtops y ahorita el mídás volt ¿Quieren adoptar un hermano? ¿Qué? ¿Quieren adoptar? ¿Es en serio? ¡Santo Dios! No más niños, por favor Dejar esto por aquí Y mire Estábamos Arruinándole la vida a alguien El mercado de Hollywood en el capítulo anterior Sí, creo que sí Vamos ya Necesito Necesito ¿Qué quieres decir? A ver ¿Cómo se llamaba este güey? Era... ¿Nos robamos un carro? Sí Sin duda Nos robamos un carro Y íbamos a... Algo iba a hacer Creo que lo íbamos a reprogramar O algo así Creo Estoy seguro Para que les mienta Sé que tenía que hacer algo con ese carro Y sé que iba a ser Genial Y cool Porque Es hackers Pero Honestamente no me acuerdo Los hackers adoran los desafíos Sí Sabido Es sabido La pregunta es ¿Qué clase de desafío? Vamos, chicos En marcha Ok, ok Sube bien Sube bien Bien Ay Mierda Ya casi Ahora sí Eso Oye Oye Hagámoslo Ay Qué chiste Yo ya controlaba Los carros Que de hecho Tengo que mejorar Esa habilidad De hecho Vamos, M Salta El agua está buena ¿Listo para empezar? ¿Qué chiste? Si realmente toca lo mejor ¿Qué chiste? Oh, sí Hay gente de mamá Alá No Cuidado Vamos a molestar a la policía Ay, Dios mío Pero George, ese auto no tiene conductor Ah, George, tienes que revisarte la vista Por todos los demonios, un auto sin conductor No hay diablos selección Ay, pobre Puedes hacerlo, recuerda dar potencia al motor Hay que detenerlo enseguida No me lo he perdido ¿Qué carajo? Marcus Somos noticia ¿Tan pronto? Eh, ya fama no me cambiara En directo desde el lugar de los hechos Nos informan que el auto de Cyber Driver Está realizando acrobacias por la ciudad Este auto único en su tipo Está trayendo a una multitud Podría ser una estrategia publicitaria Para el estreno del thriller de Cyber Driver Tuvimos la ocasión de ver más de cerca El auto de Cyber Driver en su carrera por la ciudad Y parece que no lleva conductor La policía sigue detrás del auto de Cyber Driver Un momento, ¿qué es eso? Amigos, vemos un logotipo en el auto Dice... ¿Densek? ¿Densek? ¡Pero qué fuerte! Genial Vamos, vamos, ven Olvidos a ti Da igual, ¿sabes por qué? Ay, qué feo ¿Por qué? Porque vamos a darles en los gigahertz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pésima selección de palabras! Disculpe, señor Permiso Oh, por Dios Eso no salió como yo lo esperaba Pero se vio mucho Empezó como un goteo Luego estalló Las cifras no dejan de aumentar Fue un excelente objetivo Sí, pero... ¿Seguro? ¿Tú no? No, es decir, sí, mira las cifras, pero... No sé, sí ¿Qué vamos a hacer? Lo estoy diciendo en serio Apuntar más alto Carajo, eso estaba pensando ¿Están mirando? Lo sé Es como tristube.com El canal de la gente triste, ¿verdad? Sí, ellos O sea... Míralos Si ni siquiera tienen su propia marca Lo sigo desde la vez que accedieron a nuestra red de servidores Por Dios, no me grites al oído Usa tu voz interior, ¿quieres? En fin Solo falta el protocolo de enlace Estamos trabajando con Yumen y Zulu Por si llegamos a la parte de los daños colaterales de la relación Serán discretos Y tú, ¿quién eres? Bueno, salimos Recuerda Desactivar eso Ay, no YouTube se va a enojar Creo que sí se guarda Sí Ok ¿Tuvimos a existir nuestra misión? Creo que sí Espero que sí Ok Nada malo, nada malo Las misiones Esta Y esa Y esa Mucho por hacer Mucho por hacer Marcos Esos parásitos de Newton Jodieron nuestro video de captación Es increíble Yo lo creo ¿Las mejores actuaciones de Jimmy Cisca? Ay, dime que no ¿Qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas Y buscaremos la mejor forma de devolvérselo Bien Espera Tengo una misión aquí Sí Uy Es una marca aquí abajo Creo que tenía que hablar con alguien ¿De qué se ríe, señora? ¿De qué se ríe, señora? Contigo, la cosa no es ahí ¿Está bien? En Newton intentan meterse con nosotros Consiguieron que retiraran nuestro video de captación de todas las redes sociales Y amenazan con demandar a cualquiera que lo aloje Eso nos costará muchos seguidores Retirado por copyright Qué molesto No es molesto, sino algo peor Es una declaración de guerra A mí nadie me censura New Dawn es una puta estafa Y ricachones Que malgastan su dinero en un club elitista de mierda Esto podría ser grande Nadie se pondrá de parte de esos idiotas salvo sus miembros Nos empotraremos a esa maldita secta de mentira ¿Qué haremos qué? A darles por el trasero a esos imbéciles, Josh ¿No quieren que usemos imágenes de ese cabrón de Jimmy Cisca? Entonces empezaremos por él Es el vocero de New Dawn Pero es Jimmy Cisca Cuando era niño tenía las gafas de Cisca Y la camisa levantada Y me sabía todo heridas abiertas Amigo, yo también Tengo hasta la lonchera Genial Así que no, Cisca no, ¿ok? Cualquiera me lo sé Tiene que haber otra forma, ¿verdad? No lo sé No hay otra forma Está aquí para el rodaje de Cyber Driver Estaba pensando que podríamos hablar con él Y joder sus relaciones con New Dawn A lo mejor recapacita y deja de ser tan imbécil Así podré ponerme sus camisetas Sin sentirme otro imbécil Un momento Dijiste empotraremos No sé si tiene sentido en este contexto A menos que Ok, ok Concentrémonos en Cisca New Dawn tiene material comprometedor de sus famosos, ¿no? Vamos a su centro Nos colamos Y nos llevamos su archivo ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí Sí Hablaré con la gente Así que nos vemos allá Vamos todos a empotrar Sí, ya lo escucharon Empotrador Los hombres llevan demasiado tiempo Aprovechándose de los débiles Al amparo de la religión La iglesia de New Dawn es un fraude En sus senos se asciende según el peso financiero La lealtad se consigue mediante el miedo y el chantaje Ellos creen que son intocables Eso cambiará pronto Dead Sec revelará los secretos Y el auténtico objetivo de New Dawn Ayúdenos Tomen una máscara y protesten en su centro local Que sus líderes sepan lo que piensan de ellos Únanse a nosotros para mandarles un mensaje Se acabó Dead Sec les dará la verdad Hagan lo que deban Sí señor ¿No tenemos nada más de aquí? Hombre, a Citara no le gusta que le haga bromas a Josh Pero es que a veces lo pone en bandeja Le dije que New Dawn quería reclutar hackers antisociales Como parte de su ejército secreto Un ejército de drones para derrocar al gobierno Y se volvió loco Qué malo Sí, sí, ya lo sé Pero deberías haber visto su cara Si no fuera tan gracioso no lo haría Está bien Le diré que lo inventé Te lo prometo Bueno Tengo algo que mostrarte ¿Me va a gustar? La probabilidad es de 30 a 1 en contra Pues será mejor quitárselo de en medio Te veo pronto Todavía no me voy ¿Qué tienes para mí? Quiero imprimir algo en la impresora 3D Pero los demás no creen que vaya a funcionar ¿Y qué es? ¿Un dildo o un gato? Ay, no lo decido todavía ¿Entre un dildo y un gato? La gente solo habla de imprimir armas Pero siempre las hacen con forma de armas ¿Por qué no puede ser un dildo o un gato o... Un unicornio? Y luego... ¡Bam! Se revela su verdadero propósito Creo que tendrás que dedicarle tiempo Al prototipo de tu arma dildo o unicornio Me refiero antes de preocuparte por la estética Esa resina no es barata Es cierto Si fuera un dildo sería Saints Row O si fuera un unicornio sería... ¿Cómo se llamaba ese juego? Algo de Marte Estabas en Marte y lanzaba rayos por el trasero ¿Qué onda eres? Josh, Josh aquí está Pero es otro Josh, no es nuestro Josh Hola, Josh ¿Sabes algo sobre New Dawn? Montamos una manifestación contra ellos en Chicago Solo por molestarlos Con máscaras y pancartas de Ted Seck Hicimos mucho ruido, nada más Enviaron a un cabrón que parecía el coronel Sanders en miniatura para disolvernos Dijo que era propiedad privada Y que soltaría a los perros si no nos largábamos ¿Y le creyeron? No Y entonces soltó a los perros Un montón de pitbulls Nos largamos enseguida Nunca había corrido tan rápido ¡Qué jodido eso! Sí, muy jodido Bueno Sigamos buscando a Josh Creo que tú sí eres Josh Hola Josh ¿Qué tal todo? Bien, supongo Estuve pensando en New Dawn Le lavan el cerebro a la gente Es un hecho Y me preocupa ¿Y eso? Porque eso es programar Es sobreescribir datos antiguos Pierdes tu personalidad anterior No me gusta la idea de que mi cerebro tenga partes vulnerables que pueden explotar Mira, ya nos lavaron el cerebro a todos hace décadas Todo irá bien ¿Cómo? ¿Cómo puedes saber eso? Oye, Josh Confía en mí No te preocupes Ay, Josh Poca confianza Range Bueno Bueno ¿Qué decir de este chico? A ver Tenemos ¿Qué es esto? Es una misión Esta es la que me está marcando Vamos a Esta queda más cerca El buen Josh El buen Josh Hacker Es el El waifu Verse Quiero Ah, mira, chico ¿Qué sería? No, gracias El dinero Bueno Habemos reconstruido el plato Se asusten Ay, disculpe Jeje Ya le tapa el tráfico Vamos a Hey, Wrench Hola, M Amigo, espero que tengas los recibos Eh, oye Ven a ver esta mierda Cuéntenos sobre Haum 2.0 Los sistemas Son completamente seguros Su privacidad está garantizada Una afirmación arriesgada No le preocupa que los hackers lo vean como un reto Llámalos por su nombre Deadsec Si quieren enfrentarnos Los invito a intentarlo Haum 2.0 Es un OS con dientes ¿Qué? ¿Dijo nuestro nombre? ¿Chip? Este no tiene ni idea De con quién se mete Por eso estaba intentando Entrar al 2.0 Pero ¿Qué haces con una tostadora? Hay un pequeño problema ¿Qué? Mira Sujeta esto y quédate atrás Bien El chip Es un poco Difícil de conseguir Mira, no tiene sentido Antes de lo rompiste La versión anterior Para conectarse al SO nuevo Porque Cambiaron los puertos Siguiendo la guía capitalista Para la obsolescencia programada Por suerte Un pajarito me contó Que el 2.0 Trae uno nuevo Desde el primer día Pues qué pena por ellos Así es Y por eso tú Mi amigo Me conseguirás un cargamento Reservado De 2.0 Antes de que algún hacker De buen corazón Le diga a la Haum Como Joderlos Ok ¿Sí? ¿Vas? Tienes una relación Muy rara con la tecnología Lo sabes, ¿verdad? No quisó ofenderte No quisó ofenderte No quisó ofenderte Yo estoy un idiota, demasiado formal, he jodido todo. No, 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 no. No, 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 no. Jesús de lo que me da. ¡Quítame el camino! ¡Quítame el camino! ¡Carajo! ¡Se llama el Jardimiento! ¡Acaba con él! Oye Nelson. Azul. Azul. Jajaja. Baja. Buenas noches. Qué profesionales, qué profesionales. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Qué rayos, señor! Esto es un lado. ¡Violación de seguridad! ¡Es Dead Sec! ¡Encuéntrenlos! ¡Vamos! ¿Dead Sec? Central, necesitamos más unidades de inmediato. ¡Necesito ayuda! Atención. Unidades acercándose a la ubicación del sospechoso. El sujeto se mueve. Avisen a todas las unidades terrestres. Lo seguimos. Cambio. Central, vamos a necesitar... Central, vamos a necesitar... ¡Atención sobre él! Central, si no llega el recuerdo... ¡Estamos movidos! Objetivo perdido. Cambio. No parará, menos que lo obliguemos. No, no voy a parar. Veamos, si podría ir a mi palabra. Ahí está de nuevo. Enviamos una furgoneta para que... ...hacer sospechoso. ¿En serio? Me están snakando de uno y de otro. Me cortará el paso a ese tipo. Lo perdimos la lista. ¡No! Casi... El 30% ahora. Me encuentran aquí, a ver. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Están esperando acá. ¡Capum! Perdón, perdón, perdón. ¿Por qué tengo tanto... ...divaldo para secuestros? ¡Listo! Ahora solo necesito escapar, creo. ¡No escuchó su escapo! ¡Haremos otro barrido! Lo tengo por esta dirección. ¡Vayan tras él desde el otro lado! ¡Au! ¡Eso no es bueno para mi auto! Hay un todoterreno... ...presiguiendo al sospechoso. Escuadrón, ya no lo vemos. ¡Muy bien! ¡Estamos en amarilla! ¡Estamos en amarilla! ¡Estamos en amarilla! ¡Estamos en amarilla! ¡Ya no vio! ¡Ya no vio! ¡Ya no vio! ¡Ya no vio! ¡Ah! ¡Cierra por acá! ¡Ah! ¡Abramos fuego! ¡Madres! ¡Uy! ¡Esto no va a salir bien! Entramos un todoterreno tras el sospechoso. ¡Cómo voy a bloquear! ¡Escuadrón! ¡Recuperamos contacto visual! ¡Está bien! ¡está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso! Hay que acabar con este tipo! ¡Conduce como un lunático! ¡Muy bien! ¡Lo destruyeron mi carro! El sospechoso no puede andar lejos. Hagámoslo salir. ¡Atención! ¡Puedes permanezcar werden! ¡Pues adereciéndarse en la ubicación del sospechoso! ¡Auch! Ok, pésima elección de vehículo Está muy bien, ¿no lo oí? Ay, la verdad, vamos a poner por aquí No Central, el sospechoso sigue por la zona, ¡busquémoslo! Porconeta patrulla persiguiendo al sospechoso Yurdo salió de la carretera, deténganlo, sea como sea Auxilio, nivel máximo de búsqueda, ¡ah! Abandonó la calle, hay que detenerlo de inmediato No tiene sonido para otro, pero no No, 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 no Rato, conduce como un loco, alguien tiene que detenerlo ahora Atención, repiamos una furgoneta patrulla tras el sospechoso No me inventas Uff Uff Sí ¡Ah! Puedo Sí, 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 sí No Central, estamos en el sitio, buscamos al sospechoso Ah, sí Sí, 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 sí Uff, libertad ¡Ah! Atención, el terreno se dirige a la ubicación del sospechoso ¡Nos deja el cargamento! Bye Llegamos, vimos Fuiste una aplanadora Uff Estuvo fuerte ¡Ah! ¿Qué es ese güey? Creo que te refieres al range Está loquito ¡Uh, un logro! Ese está más padre Misión No Sí, más misilo ¡Ah! Muy tenso Quiero... Se pone bien intensa la policía a veces Fíjate que me gusta mucho el GTA de Ubisoft, pero... Pero jamás va a ser GTA Es lo que sería de GTA si hubiera hackers Pero... ¡No! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja! Creo que la música clásica no tiene golpe de raíz Tal vez pudiera poner música clásica Aunque seguramente ahí está licenciada por alguien Si sirve una orquesta... ¡Oh! ¡Qué atesta! Están protestando... A ver... Unámonos a la protesta ¡Compre iluminación! ¡Sólo le costará a sus ahorros! ¡Compre iluminación! ¡Sólo le costará a sus ahorros! ¡No es buena distracción! ¡No es buena distracción! ¡¿Quieres entrar en un vistazo o mejor...? ¡Ah, sí! ¡Y llevo mi ropa de iglesia! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Compre iluminación! ¡Sólo le costará a sus ahorros! ¿Qué están protestando? A ver... ¿Qué tengo que hacer? El saltarín puede... El saltarín puede interactuar con enfrentos como las caras de círculo... ¡Listo! ¡Entro! Veamos que puedo sacarle a Sisca Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga DedSec No te preocupes, si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo Ese es mi Marcos con su hablar tan elegante ¡Jeje! ¡Es un placer! Creo que puedo entrar por arriba, eh A ver... Eso... Estás... Necesito interrupción de operaciones electrónicas, cambio Espera, ¿qué? ¿Por qué? No llego Mmm... Investiguemos Terminé de reiniciar sus sistemas, ya deberían estar bien Ese es el que tengo que abrir... ¿A dónde puedo entrar? Pues no... Pues así... «¡Este miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué es aquí eso? ¡Cállese! Silencio. Ven acá. Ven por tu amigo. Sí, mira. ¡Uy, se abrió la puerta! ¡Ay, no! Vienen dos. Sí, vienen de dos. Uno por uno. Uno por uno. ¿Se van? ¡No, no se vayan! ¡Espera! Sí, se fue. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No tengo que ir arriba Sigo sin saber cómo subir No tiene miedo No, ya me salí Ah, están las escaleras Están las escaleras, pero Raqueo físico Esa es la que va a estar buena Hola, ven acá Ven, 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 ven Vengan Los es, los es Muévete, necesito alcanzar el otro No, 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 no Ahí está ¿Dónde estaba mi carrito? Ahí está Las escaleras estaban en el pasillo principal Está acá Creo que está acá Sí No, 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 no No, 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 no ¿En serio rompió? Maldita sea Ya tengo que esperar a que cargue Ustedes no me han visto Uy Seguido, seguido, seguido Aquí Sí, bajo Acá Seguido, 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 seguido Objetivo o objetivo cerca de su posición Ah, pésimo, falla en infiltración Listo, entro Veamos que puedo sacarle a Zizka Estamos a punto de entrar en combate con esos cabrones Necesito cualquier cosa sospechosa que encuentres Si queremos seguidores, tenemos que generar mucha rabia ¿No podemos inventarnos algo? Si nos atrapan mintiendo, tomarán como mentira cualquier afirmación que haga DedSec No te preocupes, si arruinaron algo, encontraré la forma de descubrirlo Ese es mi Marcos con su hablar tan elegante Es un placer Pero no hay una ventila arriba, ¿no? ¿Qué? Ah, mira, puedo entrar por aquí Sigue abajo, sí, sí, sigue abajo Ajá La gente en plan, ese tipo está sometiendo a los guardias o no Sí, siempre y cuando no sean guardias son chiles Bueno, a veces, lo siento Parkour No está cerrada, sí No, no está cerrada ¡No está cerrada! Por acá, señor, por acá Acá está su amigo, señor, venga Hola Acá está su amigo, señor Oh, por Dios, un cuero Sí, ven acá, ven acá Sal, 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 sal Sal, 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 sal Oh, es un área restringida Silencio Usted no vio nada, señora Regrese Váyase Civiles, más civiles Salgan todos Fuera, fuera Fuera Váyase, señor No hay nada que ver aquí Hola Hola ¿De verdad que no va a voltear? ¿Vosotros no vieron nada? No Muy bien Creo que no hay nadie más abajo Ay, sí me vio Venga No quiero problemas Venga para acá Vengas Váyase Quedan tres arriba Si no te vas a ir Déjame pasar Así es Ok, uno Dos Tres Vamos a arrancar primero esto Listo Y creo que puedo hacer lo mismo Por arriba No sé No sé, no es la salida Oye ¿Dónde estaba la salida? Acá Y aquí está Ok 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 Nada por aquí Usted no es nadie, busco los de seguridad Cámaras No, no me han visto Mierda, tenemos un agente abatido Quítase No tienes que ir Quítase señora Dios Corre, corre, corre Así solo complicas más las cosas ¿Qué es esto? Silencio Sí, sigue por acá Ven por acá Ven por acá ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién habrá sido? No, ya viene por acá Piso Ya está Ya está Ya está Dios mío, esa señora se cayó Sí, sí, eso pasa No ¿Qué haces? ¿Dónde? Uy Sí, me electrocuto a mí mismo No, no No, no No, no No, no No, no No, no jackear desde aprende a conducir hay ese esto de la parte miran a buscarlos no creo oigan creo que podemos tener así es que como aliado el tipo tiene problemas con la iglesia hasta planearon una auditoría de emergencia auditoría quieren su dinero por supuesto pero esto es otra cosa se conectan con cables a unos aparatos electrónicos raros y juegan a los psiquiatras unos con otros si es que está esperando a que aparezca el auditor pero el que llegará soy yo en serio pretendes engañarlo improvisemos tenemos que retrasar al verdadero auditor recibirá una llamada de jimmy ciska sí chicos tienen que escuchar su opinión sobre jimmy ciska es ridículo ahora no tengo tiempo ya te llamaré ok de aquí adonde entonces hola jason creo que venía soy a una auditoría jimmy sí sí estaba a punto de salir que tal va todo no muy bien creo que comí demasiadas empanadas amigo tengo la barriga un poco inestable para una sesión si me entiendes si si lo entiendo tengo una diarrea tremenda si te comprendo fijamos otra cita si eso habrá que hacer me tomé un puñado de antidiarréicos te llamaré muy pronto lo prometo si me parece cuídate mucho jimmy estoy en ello que onda con jimmy listo misión cumplida que reflejo si gracias esto lo practicando he tratado de no matar civiles me dolió haber golpeado a esa señora en la parte de arriba pero si no me dejaba pasar no no es no tengo que andar con esto ¿Qué hay? Te conseguí ropa nueva de New Dawn Tienes que vestirte acorde a la ocasión Genial, oye gracias Está bien, machácalos Sí señor Mmm, ropa nueva Ok ¿Tienes a personas afroamericanas Vistiendo de blanco? Sí Hola, soy Jason Lowell Ah Hola Vengo por tu auditoría Jason Lowell Dicen que eres el mejor Pasa Gracias por tu amabilidad Por favor Muy bien, comencemos Mis fuentes me dicen que has estado teniendo dudas Sobre la iglesia Háblame de eso Dudas, bueno Dudas es una palabra fuerte No estoy tan inspirado como antes Jimmy, Jimmy, vamos No nos escondas cosas Tienes razón Espera, eso es un casco de realidad aumentado Sobre un sitio Al que llevan a la gente de la iglesia Que da problemas Y tardan mucho tiempo en volver de allí Si es que vuelven Escuché esos rumores ¿Sabes? Esa señora se cayó Son solo rumores Sí Es culpa de la señora se tropezó Eso es todo No estoy en problemas Por decir la verdad No Gracias, te prometo que no te arrepentirás Mira, una última cosa Necesito llegar al fondo de ese rumor ¿Sabes dónde estaría esa supuesta cárcel? No lo sé No lo sé y espero no saberlo nunca ¿Tiene un nombre? La, la Sala Roja Lo llaman la Sala Roja Ah, sí Una cosa más A ver Tus últimas cinco películas Fueron decepcionantes Así que Actúa mejor Mantén la frente en alto ¡Pus! Jimmy Cisca Muy bien Tengo una pista sobre cómo atrapar a Newton Pero me falta una pieza clave A Jimmy Cisca le da miedo algo llamado La Sala Roja Jimmy Cisca en La Sala Roja La Sala Roja parece ser una especie de centro de desintoxicación Al que mandan a los miembros problemáticos Los que van A veces no vuelven Si están secuestrando a personas Eso nos vendría de maravilla Eso va más allá de mis recursos ¿Quieres que lo mire? Yo me encargo Diablos Momentos What the fuck Soy Miranda Hola, soy yo, Marcus ¿Eso qué? ¿Marcus? Holloway ¿Cómo tienes mi nu... Claro, lo olvidé Necesito algo Es sobre Newton ¿Has oído hablar de la Sala Roja? ¿Miranda? Te envío la dirección Nos vemos allá Solo quiero datos Ajá Solamente quería datos Era sincero Ay, está muy lejos No, pero tenemos algo rápido Venga ¡Vamos! ¡Písale, Marcus! ¡Písale! ¡Písale! ¡No, puta! ¡Vuelta! ¡Vamos! ¡Písale, Marcus! ¡Písale, Marcus! ¡Vamos! 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 En 200 metros, vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Y a la izquierda assessments Vuelta a la derecha Vuelta a la derecha Espera... Para que eu estou aqui ? Esto es de una mafia, comando. ¿Eso es un periodista? ¿Activista? ¿Quién es usted? Creo que esta también la conozco. ¡Ihh! ¡Estrapito! Acabaste a New Dawn hace tiempo, pero oye, lo entiendo. Ahora eres toda una concejal. No, 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 no. A mí no me vengas con esa mierda de te vendiste. Esos imbéciles destrozan vidas cada semana. Hicieron públicos los videos de mis cirugías. Pero este es el asunto. Porta. No tengo nada que esconder. Tienes razón. Ahora soy concejal. Tengo las manos atadas. Por eso nos vemos aquí. Necesitas mi ayuda. Parece que tú necesitas la mía. Además, siempre acabo lo que empiezo. Pero primero, no confundas a New Dawn con una iglesia. Son una organización criminal. Ok. Reuní documentación sobre todas las propiedades que tienen en la bahía. Y hay una que no me cuadra. Ahí. Está marcada como centro educativo. Está cerrado. Si llamas no responden. Hay guardias entrando y saliendo. ¿Te parece que eso es un centro educativo? No. Suena centro de reeducación. Yo me quedo por aquí. Tú ve a ver qué encuentras. Sí, señora. Gracias, Miranda. Marcos, ¿te reuniste con Miranda? Sí. Creemos que este es el lugar, pero lo que no sabemos es de qué tipo de sitio se trata. Obviamente ocultan algo. Así que... Veré si encuentro una computadora y curioseo un poco. Está atascado de seguridad. La clave para desbloquear. La clave para desbloquear. ¿Alguien cómo podemos prepararte para las tempercientes? De audiencia. ¿EstamosBRITO. Ope! ¿Por qué? ¿No puede meterse? ¡Por qué? ¿En ti? ¿Por qué? ¡Por qué? ¿Por qué? No, 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 fuera del cáncer no Tenemos que movernos del lugar A ver Hola ¿Estás bien ahí? Estoy genial, gracias Es decir, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? No entiendo lo que me preguntas ¿Entonces quieres largarte de aquí? No, por favor, no, no, aún no estoy lista Ey, ¿está bien? No pasa nada ¿Qué reales? Vaya Esta gente tiene problemas, serios problemas Oye, si están muy jodidos Hola Pase por favor No lo distraigo Estás aquí para salvarte Te apartaste del camino Pero podemos ayudarte a volver A dormir ¿Qué es eso? ¿Eh? Silencio ¿Qué ando? Jimmy Cisca Parece que tenías razón Hola, Marcus Es aquí Y trajeron a Jimmy Cisca Si consigo sacarlo ¿Podrías llevarlo a algún lugar seguro? Claro Estaré preparada Dormir Ahí está Jimmy Cisca Vamos a ver Uno Dos ¡Boom! Para acá Aquí estoy Vamos a venir Se juntaron Están los dos juntos Tengo que separarlos De este también Acá está un poquito más ¡Boom! No se separan Ahí está Ya se fue Se fue Ya se fue Ya se fue No puedo pasar por aquí Silencio Vamos todos a guardar Trabajo Dice El agente especial Senpai Siendo muy Asesino Bueno No los estoy matando Los estoy poniendo a dormir Pero Creo que me estoy excediendo Con la fuerza Vamos bien Llevo esto Creo que también No puedo dormir ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Dormir! Queda uno Listo Electrocutado Hay algo más aquí Ah mira Aquí hay dinero Listo Vámonos Jimmy 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 ¡Todos! No me llamo Jason Y no estoy con New Don No pertenezco a este lugar Ok Ok Hubo dos explosiones Digamos que están Lesionados Miranda Jimmy 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 Va hacia allá ¿Tú qué harás? Salir por mi cuenta Tú ponlo a salvo Bien No deja el carro Quնo a salvo Ah mira Que no Que no Toma El Marcus, tengo a Jimmy a salvo Gracias, Miranda Muy bien El mérito es todo tuyo Escucha, quiero hablar contigo Marcus, si es que te llamas así Quiero joder a esos hijos de perra y sé por dónde empezar Nos vemos junto al templo de New Dawn Hombre, presenta una denuncia Acabamos de demostrar que la iglesia tiene prisioneros, hay imágenes Publicaremos un video para que se sepa ¿Qué más queremos? Puedo llevarte al corazón de la religión Las reliquias sagradas La fuente original ¿Cómo puedo resistirme a una oferta así? Nos vemos ahí Muy bien ¿Qué dices? ¿Una moto por la playa? Así que estoy lo... Nah, estoy laca De hecho, si fuera una moto de... ¿Qué se llama ese tipo de modo? ¿Moto deportiva? Estaría más chill Pero, ah, funciona A ver, no me marcas Vámonos Vámonos No tenemos mucho Yo quiero empezar a comprar carros No tengo carros para pedir A ver Siempre me los ponen bien lejos La pura diversión Iba más seguro en el carro Aparte, no traigo el casco No traigo el casco Hasta arriba ¿Qué estamos viendo aquí? Otro lanzamiento Alilea Está muy ocupado Elon Musk ¿Tijiste? Oye, chicos, soy yo Jimmy Cisca Voy De incógnito Sí, puedo verlo Bonito, ¿verdad? Esa casa se construyó Compas en mentiras Y es hora De confesar Hombre, heridas abiertas 3 Es todo un clásico moderno Un clásico Disculpame, chico No sabía que fueras fan Pues sí Sí, lo era Sí, lo era Tiempo pasado Te vendiste Sí Parece la misma canción de siempre Pero hay tiempo para empezar desde cero Como ahora Ahora mismo y aquí mismo Aunque bueno, a lo mejor no es aquí y ahora Porque no sé si puedo volver a entrar ahí No hay problema Dime qué buscar, te entiendo Bien Bien, de acuerdo Hay un ascensor que te lleva al sótano En el sótano hay una sala Y dentro de la sala Hay unas tablillas sumerias muy antiguas Que según dicen Fueron escritas por el mismísimo visitante No, oye, hombre No, es broma Y ellos Se lo toman muy en serio De acuerdo No, te creo Es perfecto Ok Si necesitas algo más Solo dímelo Pues... No Trabajo solo Bien, amigos Entraré al templo de Newton Y Jimmy accedió a grabar un mensaje especial para nuestro video Cuando consigas el tesoro, lo subimos Cuidado con las serpientes Siempre las hay No es ese tipo de templo, Grange Pero puede haber serpientes Tendré cuidado Ah, mira Esta es la moto que te decía Uy, mucho steel Silencio ¿Qué es? ¿Qué es? Es a recoger Atención, tenemos un intruso Vayan tras él No, no, no ¿De acuerdo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no Ah, que guamazo Por eso no debemos conducir moto sin casco ¿Qué? ¿Ya no sirve? Ahí está Cerrado Voy a dormir ¿Cuántos son? Uno, dos, tres ¡Ay, Dios! Ok Si hay gente Dos Tres, cuatro Momentos cinco importantes Voy a hackear eso ¿Cómo los separo estos? Ok, ya sé Acércate Ahora, mira Ay, no No, 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 no Silencio Y ya valió Me vieron, ya me vieron Ya me vieron, ya me vieron Esperaré Esperaré a que se bajen sus alarmas Ah, le están siguiendo Eso no es bueno Vamos a hackear su auto, señores Vengan por mí Que ya no ¿Por qué se cambió la perspectiva? No sé No sé ni siquiera Cómo cambié la perspectiva Cuidado con el árbol Cuidado con el árbol Sí, me di cuenta No sé por qué No sé cómo cambié la perspectiva De la cámara Este auto está chido A ver Espero que no se cambiara Para todos los vehículos Sí Como Ah, ok Extraño Forma de cambiar Tu perspectiva De la cámara Perdón Ok, pero creo por aquí Y me ocultaré Ya se fue ¿Calmó? Ok, se calmó ¿Qué rompió? A ver Una vez más Desde arriba Es que están muy juntos Malditos empresarios De la luz del mundo Sí, ya sé Sí, ya sé Que está cerrado Al público No estoy molestando A nadie, señor ¿En serio? Usted no aprende, ¿verdad? Buenas noches Acá está uno solo Estoy extraído Y creo que está por fuera Señor, ¿qué es usted Acá afuera? Debería estar cuidando Su territorio A mí, mira Me vio la policía Me vio la policía Me vio la policía Me vio la policía Claro que sí Vamos detrás Hay un posible delincuente Cerca de su posición Cambio Enviamos una autopatrulla Otra vez Oh, Dios ¡Sigan a la espera! ¡Daremos otra vuelta! Retomo la persecución central ¡Dobemos detener a este tipo! ¡Conduce como un maldito loco! No me voy a detener Central, vamos a revisar la zona A ver si lo encontramos Búsquenlo en los callejones Nadie está aquí Están a un lado Y no saben que se ayuden En serio Qué pésimo servicio De la policía En San Francisco Dejan mucho que desear ¿Ya me van a dejar entrar o qué? Me acuerdo No estaba entrando Bueno, entraré por aquí Deja de verme Silencio Silencio ¿Cuántos más? Hay uno por allá ¿Están todos atentos? Tenemos un intruso Voy a batirlo ¿No? ¿No? ¡Ay, Dios! El objetivo está cerca Peña en el área ¿En serio? ¿Llamaron refuerzos? Ah, ya se lo quedaron Tres ¡No! ¡No dispara, no dispara! ¡No dispara, no dispara! ¡Friendly Fire! Yo solo quiero entrar ¡Ay! ¿Qué tan difícil es entrar a una iglesia? ¡Santo Dios! ¡Váyanse, váyanse! ¡Nada que ver aquí! ¡A la magia! ¡Ese auto está chido! ¡El auto! ¡Ay Dios! ¡Otra vez! ¡Otra más! ¡Fuera! ¡No bajen la guardia! Listo. A ver, ¿ya me van a dejar entrar o qué? ¿Ahora cuántos hay? Aguantad bien el carrito, ¿eh? Hasta eso. ¡Vamos a expirar! ¡Vamos a expirar! ¡Vamos a expirar! ¡Vamos! Este tipo tiene un explosivo. ¿Eso es un civil? Creo que no le hemos quedado este de acá. ¡Ah, no! ¡Es una puerta! Ok, parece que está despejado. Lo logramos. Lo logramos. Lo hemos logrado, Ares. ¡Ve como todo es más fácil sin seguridad! Me dices, es que usted es pecador. ¿Ya vieron su historial? ¡Monos chinos con orejas de gato! ¡Nada, furros, no! ¿Qué pasó? ¿Vamos a hackear esto? A ver... ¿Qué? ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Ah! Mmm... Ok. ¿Cómo bajo acá? Creo que puedo llegar a subir. ¿Está cerrado? ¿Encuentra la caja de circuito cerrado? Creo que espero acá. ¿Circuito cerrado? Mmm... Acá está la caja. Creo que ya no vio a nadie. Creo. Espera, ¿esa es una persona? Me asustan. ¡Ah! ¡Está adentro! Ok. Supongo que puedo bajar. Pero mira qué bonita iglesia. Vaya, vaya. ¿Para qué? ¡Ah! Un sobreviviente. ¡Dos sobrevivientes! ¡Está llegando más gente! Está hierro a la puerta. Ven, ven acá. ¿Por qué está llegando más gente? ¿Por qué está llegando más gente? ¿Por qué está llegando más gente? A dormir. Esto me lo llevo. ¿Y cómo se supone que entre? Tiene que haber una especie de... Pasadizo, ¿no? O escaleras. O algo. Hay algo arriba. No quiero testigo, señor. A ver. Entonces, quedemos por acá. Oh por dios, aquí está un puzle, estamos corriente, listo, corriente 1, abierto, corriente 2, abierto, por acá, corriente, oh dios, como vamos a abrir eso, oh oh, ahí está, acá, ahora sí, ese acá, luego, oh oh, cerrado, este así, abierto, 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 falta el otro, falta el otro, ok, abierto, 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 y abierto. Ese debe ser el ascensor de Jimmy, ascensor secreto abierto, no puedo creer que hayas dicho eso, que es verdad, el cambio de turno, eso fue lo que pasó, le doy la bienvenida al quinto nivel de Newton, y mis felicitaciones por su ascenso espiritual. Gracias, me esforcé mucho. Estas son las tablillas que decía, a ver, ¿qué es esto? La segunda tablilla define el magnetismo mucho antes de que William Gilbert observara el fenómeno con un falso método científico. Se les dijo a los sumerios que las zonas magnéticas irradiaban desde el lugar del visitante en el espacio, e iban reflejándose de planeta en planeta, hasta unirse en sistemas circulares. Aquí... Creo que no me voy a acercarme. Estamos viendo las más preciadas posesiones de Newton, los cimientos de toda su religión, filas de tablillas sumerias antiguas. Aquí hay montones de basura, pero esto no, esto... Esto es especial. Y el mago lo ha hecho de nuevo. Dignas de un museo. A ver, ¿qué le da a esta religión el derecho de ocultarnos esto? Veámoslo. Ay, dicen no tocar, pero... Ay, yo quiero hacerlo. Solo un poco, vamos. Ay, cuánta historia. Carajo, me encanta formar parte de todo esto. ¡No, no, 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 no! La... Son falsas. ¡Qué puta basura! La gente se entrega a Newton, paga millones. Para poder ver esto, y... ¿Son falsas? Tan falsas como todo lo que prometen. Sí. Ya me siento mejor. Vamos a casa. ¿Eso fue todo? ¿Todo para eso? Tenemos una traducción aproximada de la primera tablilla. Dice así. La gran tierra se glorificó. Su cuerpo resplandeció de verdor. La extensa tierra se... Siento que van a estar esperando arriba en mi fuerza y todo. ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Shh! ¡Vengan! Ante ustedes... ¡New Dawn! Dead Sec decidió investigar a la iglesia de New Dawn y encontró crimen y corrupción en sus cimientos. Compran grandes cantidades de datos personales para usarlos contra sus enemigos. Quizás ya tengan un archivo sobre ti. Vamos a filtrar todo lo recogido en nuestras entregas habituales. ¡Léanlo! ¡Verifíquenlo! Llegarán a la misma conclusión que nosotros. New Dawn es una organización criminal diseñada para intimidar a sus miembros, obligarlos a destruir sus propias vidas y entregarles sus ahorros. Y no solo lo digo yo, también nuestro invitado. ¡Hola! Soy Jimmy Sisca. Tal vez me recuerden por un montón de buenas películas que hice antes de que... New Dawn me lavara el cerebro y me obligara a someterme. Cuando mis amigos cuestionaban las prácticas de la iglesia, desaparecían. Cuando yo las cuestionaba, me llevaban y me encerraban. Quiero que sepan que la policía ya está investigando mis declaraciones. ¿Qué pretende la iglesia? ¿Qué hay tras la fuerza número 5? Dejaré que mis amigos de DedSec se lo cuenten. DedSec les dio la verdad. Hagan lo que deban. ¡Expuestos! ¡Perfecto! Muy bien. Me faltó recoger dinero. ¿Cómo entro allí? Se me hace que tengo que entrar por el... Con el carrito. Muy bien. A ver. Sí. Vamos a ir a por ahí. ¡Je! ¡Bajan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y abierto! ¡Y de aquí me voy a agarrar un carro! ¡Oh, sí! ¡Uah! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa con el parque? ¿Banero? ¡Y carrito! ¡Y! ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Ah, todos son iguales. Nada más cambia el color. Mmm. Un poco el diseño. No, no, sí. Son diferentes. ¡Eh! Decisiones, decisiones, decisiones. ¿Eso sabe chido? El amarillo tiene estilo. Este creo que es el que traería. Pero, bueno. Vamos a ver. ¿Qué? ¡Mintos! Serviste bien, carrito. Serviste a tu propósito. ¡Ve! ¡Se libre! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 Dormición más completa. Perfecto. ¿Qué hora es? ¿Alcanzamos a hacer dormición? Son las once. Creo que sí. ¿Qué? ¿Unas carreritas o qué? Mira. A ver. Siguiente misión. Presión secundaria. Sí. Está muy lejos. Lástima. Me gustó ese carro. Vamos. Sé que creo el mira por quinto cambie. No lo mandé por un tubo. Le di su último viaje. Supongo que se debe haber estrellado. Dios. Hola. Justo tengo una cita con alguien. No pasa nada. Nos vemos en el carro feo. Nos vemos en el carro feo. Nos vemos en el carro feo. Me usa moto. Esto está muy bien. ¿Qué? Las filtraciones de e-mails confidenciales tuvieron consecuencias inesperadas para HMP Studios. Los documentos revelan una colaboración constante, pero tormentosa con Galilei, creadores del carísimo vehículo de alta tecnología que aparece en el último éxito de taquilla del estudio, Cyber Driver. Los correos revelan que un ejecutivo del estudio se refirió al auto como una porquería y amenazó con medidas legales contra la empresa espacial. Pero HMP también recibió buenas noticias. El hackeo aumentó el interés por la película, lo que convirtió a Cyber Driver en el éxito del año. El estudio aún no presentó cargos contra los hackers. Seguiremos informando. Pues no, decimos que pueda entrar por aquí, ¿no? Estoy en el centro de distribución de Jaume. Genial. Busca por ahí una computadora, una de esas antiguas con torre. Jaume guarda su agenda usando combinaciones de matrícula destino como una especie de retrasado semi-analfabeta. Si ese retrasado fuera a una empresa, claro. Me alegra saberlo. Veamos qué encuentro. Está cerrado. Así tengo que subir por ahí. A ver si con el carro alcanzo. Espacio. Con los ruines. Cuidado con la pintura. Ahí está. Creo que sí. Creo que sí. Sí, ahí está. Mientras. Súbelo todo. Tutorial sobre saltarín. Ahí está la policía, no hay. Ah, pero es que... Se supone que con el teléfono... Haces como si ese... Como si ese carro fuera tuyo. Creo que tengo que hacerlo con el saltarín. A ver. Tampoco. Ahí está. Vamos. 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 Listo Dios, que buen hacker soy Vamos pequeño, buen trabajo ¿Dónde estás? Cosas de hackers ¿Ya está? ¿Te esperas? ¿Reinventa ti? ¿Listo? ¿Listo? ¿Aca? ¿Qué? ¿Qué? No hay tiempo Te voy a distraer con tu teléfono Y a dormir A dormir Y vamos Lástima del carro bonito ¿Qué? ¿Qué? Sí Maldito pedazo de... ¡Ay hola! ¡Abran vielos! Ustedes no vieron nada ¿Ahora todos? ¿Cómo voy? Se los oscuro Todos Estoy muy asustado ¡Ya! ¡El comité de viedad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito! 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 Dejare entrar un poco de cafeina Tomadas ¡Toma de... Si! ¡Cabi! ¡Maldito! Es una pendiente ¿Tiene? ¿Qué tal y de eso? ¿Para qué? Vamos a dejar ahí ¡Nada más la activo para ver a quién Ostacio ... ¡Tres puntos! Shhh No se que dije eso Si 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 lacr is Pero Si 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 que estés bien, y un saludo para todos, nos vemos.